Yo soy Oriundo de Entre Ríos, de Crespo, capital nacional de la avicultura y me dirijo a la ciudad de Carlos Pá. ¿Va en unos días de vacaciones? Unos días, hasta el fin de semana. Tratar de disfrutar, ¿no es cierto?, estos pocos días. ¿Quiénes lo acompañan? Nos acompañan nuestra señora y un vecino. Un vecino de Crespo, ¿no es cierto? ¿Y en las Serras Cordobesas qué localidad puntualmente? Voy a Carlos Pá y quiero llegar hasta Capilla del Monte, ¿no es cierto? Hacer un pequeño recorrido, pero sí, disfrutar más que otra cosa, despejarme, ¿no es cierto?, de lo que es el trabajo, de la rutina diaria, digamos. Le quería consultar dos cosas que hoy por hoy son fundamentales. Primero, la cuestión sanitaria en cuanto al COVID y por el otro lado, los precios. Mirá, los precios yo los he visto más baratos que el año pasado y es más barato que en mi provincia. Y el sistema de COVID voy con todo lo que me pide el gobierno, ¿no es cierto?, con el papel, a dónde voy, los días que voy a estar. Y bueno, hay que tener, si no nos cuidamos entre nosotros, al COVID no lo va a parar nadie, lamentablemente. Hay que ser conscientes, ¿no es cierto? Porque si todos nos cuidaríamos, esto sería como un simple refrío. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes mismos lo verán acá en su pueblo, la juventud no respeta nada, principalmente. Esa es la mayor preocupación que yo tengo, es la juventud. Y culpa de eso, muchas veces caen los abuelos, se mueren los abuelos, por culpa de que no se cuidan. Usted decía que quiere visitar Carlos Paz y Capilla del Monte. ¿Es la primera vez que visita o ya conocía? No, yo conozco, tengo tíos en Córdoba, así que de pasada, una tía que está en Tanti y otra que lamentablemente ya falleció, vivía en pleno Carlos Paz, ¿no es cierto? No, no, ya he venido varias veces. Si no, lo que pasa es que lo metí a mi vecino si quería venir y me dijo que sí, bueno, vamos, digo, cuatro o cinco días, a disfrutar. Somos de Buenos Aires y estamos parando en Calchín, que ahí viven mis suegros, así que bueno, aprovechamos y los vinimos a visitar. ¿De Buenos Aires, de capital o de provincia? No, no, de provincia, de San Martín. San Martín, pegadito a capital. ¿Y cómo han encontrado la zona, Rollito? Ah, no, hermoso. Lindo. La verdad que hermoso. Bien, nos gusta. Sí, sí, si acá a Rollito no conocíamos, vinimos a conocer y precioso, precioso. ¿Han podido tener la oportunidad de recorrer el balneario, el centro? No, todavía no porque llegamos recién, así que bueno, a lo mejor volvemos mañana, vinimos a hacer algunas compras, porque Calchín es muy chiquita, entonces vinimos a hacer más y mañana vamos a volver. Señora, usted le consultó respecto de la cuestión sanitaria, ¿cómo es la situación? ¿Tuvieron miedo? ¿Han venido con el protocolo? ¿Cómo vieron también los precios? No, protocolo bien, lo sacamos para salir de Buenos Aires y entrar a las provincias, y bien, precios bien, igual que en Buenos Aires, así que no vemos mucha diferencia. ¿Con cuántos días planean quedarse, disfrutar de la zona? Eh, cálculo que 10 días más, así que ya estamos, vamos a ver bien lo que pasa en ese tiempo. Bueno, soy de San Francisco y fuimos a Carlos Paz a pasar las vacaciones, ahora estamos de vuelta, hermoso la verdad, muy lindo, siempre cumpliendo con todos los protocolos, la familia reducida, nadie sale, siempre cumpliendo todo. Y la verdad que como en todos los lugares yo creo que aumentó, pero bueno, como todos tenemos trabajo, ponemos un poco de todos, y no se salió a comer, no se salió al centro, así que hubo una disminución en el gasto, claramente. ¿Tenía que ver quizás con este protocolo de bioseguridad por allí, para mantener? Sí, totalmente, no salimos, Carlos Paz vimos que había mucha gente, así que preferimos quedarnos adentro, sí. ¿Era la primera vez que ibas o ya conocías? No, vamos todos los años, invierno y verano, porque vive mi suegra. Ah. Sí. Así que ahora volver a casa, retomar la normalidad. A la normalidad y el trabajo, sobre todo, sí. Bueno, buen viaje. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes.